Es cierto que en la provincia de Tucumán, a muchos de los dirigentes que hoy detentan cargos públicos, la gran transferencia de fondos de la Nación en la federalización de obra pública, en el Fondo Federal Solidario hacia los municipios, en la refinanciación de las deudas públicas provinciales, en la construcción de los hospitales, en la construcción de los módulos habitacionales, en la construcción de las escuelas. Es cierto que toda esa transferencia de fondos generosa del Gobierno Nacional les ha permitido consolidar posiciones políticas en los lugares que ocupan. Pero también es cierto que desnaturalizan el sentido de la transformación y desnaturalizan una política de reivindicación de derechos, convirtiéndola permanentemente en una política de la dádiva, para que el pueblo siga siendo esclavo y no pueda crecer y transformarse junto con el resto de nuestro país. Y este espacio político que hoy estamos construyendo con los compañeros de Lede, con los compañeros de Memoria y Movilización, con los compañeros de Proyecto Popular, con los compañeros de la JP de Vista y con muchas otras agrupaciones que hoy se encuentran presentes. Este espacio político viene a marcar la diferencia en Tucumán. Viene a marcar la diferencia porque no solamente pensamos en el discurso de Cristina, sino pensamos en su testimonio de vida y en su testimonio como conductora política. El momento más admirable para mí en la vida política de Cristina fue aquel momento en el que se discutía en la Argentina la 125 y quién se debía ganar, quedar con las rentas extraordinarias en el país. ¿Y saben por qué digo que es el momento más admirable? Porque cualquier otro dirigente provenido del conservadurismo, del neoliberalismo que imperó en la Argentina en muchos años y que los tiene a todos, algunos de ellos todavía en pie, cualquiera de ellos, a seis meses de ser elegido presidente, si veía que bajaba un punto o dos en una encuesta, seguramente hacía un acuerdo por izquierda y entregaba los intereses del pueblo. A Cristina no le importó, compañeros. Cristina sabía que estaba bajando en las encuestas, pero que lejo más política que les interese en todos los argentinos.